San Cudro, San Cudro, San Cudro, San me querés quedar por la careta, lo siento mucho, por lo voy Por lo voy Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami, te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Tú me pides que me marche, que me vaya de la casa y te voy a complacer, aunque se me rompe el alma Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami, te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Porque así tú lo quisiste, porque así me lo pediste, te he traído esta noticia, quiero decirte Que ya yo me voy Reca, 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 reca Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami, te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Y me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Pero recuerda esto, la forma en que yo te amaba, las caricias que te daba, antes de llegar el alba, el besito en la mañana, cuando tu café tomaba, mis inventos en la cocina, y tú siempre criticabas, la música es rica arena, que conmigo tú bailabas, verás que después de mí, nada, 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 nada. Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami. Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde, uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde. Ataca, ataca. Mi galera. Y también recuerda, cuando tú a mí me decías, que sin mí tú no podías, que sin mí no había nada. Alegría y el rincón acostumbrado, noche lluvia y unos tragos, y felices, y gozando, y peleando, y jugando. Me tiraba la almohada, te tiraba la almohada, los jueguitos del amor, terminaban en la cama. Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami. Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde, uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde. Ataca, ataca. Que qué, 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 qué. Otro me voy. Se quede a andar corrida, y ya lo siento mucho. Otro me voy. Otro me voy. Me lo voy. Te quiero quedar collecta, y ya lo acepto mucho. Otro me voy. Yo me voy